Cabo Duane Hicks, código de llamada de auxilio TQ4048215E9. Mi unidad ha sufrido demasiadas bajas en LV-426 y solicito ayuda urgente a bordo de la USS Sulaco. Supervivientes, dos humanas, una de ellas una niña, un sintético muy dañado, y yo. Consideren a todos los marines en LV-426 muertos en combate. Repito, todos los marines en LV-426 han muerto en combate. ¡Para en LV-426 muertos en condenatorios! ¡Para en ese momento! ¡Para en línea! ¡Incrito! ¡Esperada, Marines! ¡Esperada, Marines! ¡Esto no es un simulacro y no estáis en Kansas! En pie, marines. Para los nuevos, yo soy el Capitán Cruz y vosotros sois la tripulación de la USS Sephora. Estamos aquí por una llamada de auxilio enviada hace 17 semanas por la USS Sulaco. La unidad Rhino-23 fue de avanzada y encontró fuerte resistencia. Vosotros sois el último batallón que quedaba en los criotubos, así que no os quejéis si os dejamos dormir hasta tarde. Os quiero listos para el combate en el hangar en 20 minutos. Nombre y rango. Cabo Christopher Winter, batallón 118 a bordo de la USS Sephora. Cabo Winter, voy a enviar a Rhino-21 para que ayude a 2-3. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien, capitán. Pero me preocupan los de 2-3. Pues muy bien, porque vas a tener que acompañar a Rhino-21. Están buscando el informe de vuelo de la Sulaco. A ver si nos enteramos de qué ha pasado. Señor, ¿qué ha pasado ahí? Que la cagamos. Atención, tripulación de la USS Sephora. En estos momentos, Rhino-21 y Rhino-23 están intentando esclarecer la situación en que nos encontramos. No abandonamos a ningún marine. En las próximas dos horas, enviaremos naves de transporte para ayudar a evacuar bajas de la USS Sulaco. Señor, la USS Sulaco fue vista por última vez sobre Fury-161. ¿Qué hace en este planeta? Deliente Reed, gracias por la interrupción. No sabemos cómo ha llegado esa nave hasta aquí. Ahora solo importa quién está matando a nuestros marines. Es una situación de alto riesgo. Os daré más información en cuanto la tenga. ¡Preparaos! ¡Empieza la caza! ¡Lealtad! Escúchame bien. Lo que necesito es información. Ni héroes ni tonterías. Quiero que me cuentes lo que veas. Infórmame de todo. Así sabremos a lo que nos enfrentamos. Comprendido. Informe a Rhino-21 de que estoy en camino. Comprendido. Winter, ¿qué demonios ha ocurrido? ¿Rider-6-5 está así en el aire? ¡Explosión por descomprensión en la USS Sulaco! Al habla, Raider-6-5. El corredor está perdiendo aire. Está jodido, señor. ¿Jodido? ¿Rider, puede ser más precisa? Tienen 20 minutos hasta que se destruya por completo. Ciérrenlo. Winter, ya has oído a la dama. Cuando llegues al otro lado, lo cerramos. Prosigo hacia la USS Sulaco. Winter, corto. ¡Sé por a uno! ¡Aquí a Neil! Tenemos bajas y varios heridos. Necesitamos un médico urgentemente para los marines de Rhino-21. Negativo, 2-1. Esa explosión ha afectado a la escotilla presurizada. Usar el corredor sería arriesgar más vidas. Esperad y estabilizad a los marines. 2-1. ¿Cuál es el estado de 2-3? Winter. Así que también te han mandado a este infierno. Saca tu sensor de movimiento y dime qué recoge. Pues a vosotros dos y... Detecto a 2-3 hacia el sur, al pasar el hangar. Supongo que eso es ingeniería. ¿Se mueven? No. Esperad. Detecto una señal no identificada. Algo se está moviendo. Mierda. Se for a uno. Parece que 2-3 están manteniendo la posición. O están muertos. Estamos detectando movimiento no identificado en esa zona. Puede que estén siendo atacados. De acuerdo. Winter y yo vamos a... Mierda. Se for a uno. Me dirijo al punto de encuentro con 2-3, señor. Señor, eh... Recuerda, muchacho, no quiero el... No hay un término sintético identificado o tirado en la cubierta. ¿Qué mitad? La que no habla. Pues busca una que lo haga. Cambio. 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 Joder. ¿Está viendo esto, capitán? Joder, no. ¿Qué me pasa en la boca? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Winter. ¡Usa tu soldador y sécame de aquí! ¡Dispara! 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 ¡Sácame de aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se for a uno. Aquí Winter. He encontrado a Kiss de la unidad Rhinos 2-3. Aquí hay algunos cuerpos, pero no están todos. Faltan uno o dos marines de Rhinos 2-3. Están muertos. Y cariño. Ha muerto. Aguanta. Ya casi está. Winter, reúne. ¿Qué? La cámara. Aquí Kiss de la unidad 2-1, señor. Nuestra misión era recuperar los dados de vuelo de la Suraco. Chacho, esa misión se ha terminado. Reagrupaos y... Tenemos que saber qué ha pasado. Solo hay que encontrar ese informe. Con el debido respeto. Señor, mi escuadrón. Esto significa que te calles de una vez y sigas mis órdenes. Cambio. La mierda de las órdenes. El informe de vuelo está cerca. Lo cogemos y vamos con Rhinos 2-1. Donil, ¿sigues ahí? Joder. ¿Venís ya de camino o qué? No. Danos diez minutos para encontrar el informe de vuelo. Los cienes no van a morir en vano. Tenéis cinco minutos para coger ese informe y volver. No perdáis de vista a Bellaguis. Lealtad hasta el final, marine. Estaremos pendientes. Gracias, O'Neil. Gracias por ayudarme. Si detectas movimiento, no pierdas. Aquí hay algo con nosotros. No dejaré que vuelvan a cogerme. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡Ven por la derecha! ¡Vienen desde abajo! ¡La sala con el informe de vuelo está subiendo las escaleras! ¡La veo! ¡Estoy cagando! ¡Vigiladlo! ¡Estás escuchellando la sala! ¡Coge el informe de vuelo! ¡La consola central! ¡Coge el informe de vuelo! ¡Los largamos en un minuto! ¿Entendido? ¡Entendido! ¡O'Neil, tenemos los datos de vuelo! ¡En dos minutos llegamos! ¡Kiss, cuidado! Afirmativo, Winter. Dejad las celebraciones para cuando volváis. ¡Daos prisa! En el informe de vuelo tiene que verse quién cojones hizo esto a la Suraco. Si logramos salir de aquí con esto, a saber lo que descubriremos. ¡Objetivo a la izquierda! ¡ criminal! ¡Dios! ¡Brupp! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Aquí está! O'Neal, llegaremos a tu posición en un minuto. ¡Ya tardáis! ¡En la nave! ¡Granada! ¡Kish, no! ¡Es que te has vuelto loco! ¡Vamos, al corredor! ¡No tenemos otra opción! ¡La explosión ha sellado la puerta! ¡No se abrirá sin autorización! ¡Pues mueve la opción de una derivación a la maldita puerta, Kish! ¡Preparad las armas! ¡Vale, vale! ¡Iniciendo derivación! ¡Necesito treinta segundos! ¡Vamos! ¡Aquí está muerto! ¡Pues mueve la opción! ¡Vamos! ¡Estamos de camino! 2-1, nos largamos de aquí. El informe de vuelo se dirige a la Sephora. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Unidad, Reino! ¡Moveos, moveos! ¡Winter, ¡vamos! ¡Dame la mano! Hemos perdido el informe de vuelo. Keys, lo llevaba encima. Se ha ido todo a la mierda. Bueno, al menos nosotros estamos vivos. Palabla Sephora 1-2-1, ¿me recibes? ¿Qué ha ocurrido en el corredor? Capitán, lo recibo alto y claro. Hemos perdido a Keys. Creo que algo le ha reventado el pecho. ¿Está Winter contigo? Sí, señor. ¿Alguna idea sobre lo que ha podido pasarle? Nuestras Cheyenne van hacia allá para ayudar en la evacuación y proveer apoyo terrestre. Son casi 80 marines, pero hay que buscarles un sitio donde aterrizar. El hangar está inservible, pero hay espacio en los muelles de carga. Recibido. Nos dirigimos al muelle de carga. 2-1, camión. Algo no va bien. Sígueme. Desc 1-1, camión. 10-1 ¡Suscríbete! Sephora 1, enviando imágenes en directo. Está claro que esto no es tecnología de los marines. Tiene el logo de Weyland Yudani. ¡Joder! ¿Qué? Todo está fechado y datado desde que recibimos la llamada de auxilio de... ¿Cómo se llamaba? Cabo Hicks. Señor, al habla 2-1, ¿qué piensa de todo esto? ¿Hay alguien más en esta nave, señor? Bishop está enviando una señal a Wey Yu. ¡No podemos perder el tiempo jugando a los detectives! ¡Volved al muelle de carga! ¡Corto! Dios, estamos jodidos. Sephora 1, al habla Vela de Reino 2-3. ¿Me recibe? Ah, estoy claro, 2-3. ¿Cuál es tu estado? Cuando me desperté, no podía respirar. Tenía una araña cubriéndome la cara. Está muerto, señor. Me separé de la unidad. ¿Sabe qué les ha pasado? Creemos que han muerto. Lo siento mucho. Los supervivientes de Reino 2-1 se dirigen al muelle de carga. ¿Puedes llegar hasta allí, 2-3? Garbiet, ¿qué es? Estoy demasiado confusa como para pensar, señor. No sé si sabré llegar allí. Inténtalo. Vuelve aquí con vida. Eres todo lo que queda de Reino 2-3. Corto. ¿Poniel? ¿Qué ocurre? Creo que era Vela. Viene... Tuvimos un contacto. ¿Qué equipo tenía? Muy bien, señor. Venga, su árabe. A la derecha. ¡Venga! ¡Venga! Si ya puedes ir a la parte superior de a la bomba de la bomba, estaremos al lado de las muelle de carga. ¡Venga! ¡Mirad arriba, mirad arriba! 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 ¡Mirad arriba! ¡Mirad arriba, mirad arriba! ¡Mirad arriba, mirad arriba, mirad arriba! ¡Mirad arriba, mirad arriba, mirad arriba! ¡Mirad arriba, mirad arriba! ¡Mirad arriba! Atentos. Sobre vuestras cabezas en el techo. ¡Cortadlos mientras va a verlo! ¡Yo me encargo! ¡Húbreme! ¡No hay una salida! ¡No hay una salida! ¡No hay una salida! ¡No hay una salida! ¡Vamos! Aquí, Raider 6-5. Voy con Sephora 1. Aproximándome para aterrizar, Winter. Cambio. Entendido, Raider. Las compuertas del bueye se cierran automáticamente. ¡Así que daos prisa! Joder, empieza la fiesta. ¡Todo el mundo, agarraos fuerte! Por culpa de Winter le he hecho un rasguño a mi nave favorita, señor. Es la única que tienes, Green. Hemos asegurado la nave. En unos minutos estará llena de marines. Así que busquemos a Vera. Anti-Pegucios de parlé. VENSIEEE El mundo será espalén exilio. Seguindo entre dentro y extrema. Sereno de aftermath. Gracias por ver el video